Vamos a continuar. El ministro de Educación de la República Dominicana desvinculó este miércoles a más de 600 empleados del Sistema Educativo Nacional por una supuesta recepción de salarios sin realizar sus funciones laborales y también por la falta grave con énfasis en abandono de trabajo. Los docentes que fueron afectados, 348 maestros, solicitaron su cancelación voluntariamente, mientras que fueron separados de forma forzosa, 279 por abandono y faltas graves. Según así, lo informó el MINER, las cancelaciones se realizaron entre diciembre del 2023 hasta agosto de este 2024. La Dirección de Recursos Humanos detalló que el 80% de los casos correspondió a abandono de cargo, mientras que un 20% restante involucró actos como violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos. Las investigaciones identificaron que muchos de estos docentes se encontraban fuera del país o dedicados a otras actividades mientras cobraban salarios entre 70 y 90 mil pesos.